Venimos al tercer festival de las letras vivas a preguntarle a los lectores cómo es que empezaron a leer. Quien participa en nuestra dinámica le vamos a regalar una de las libretitas con separador de Almadía. ¿Estamos con? Kevin Almogábar. Kevin, ¿nos puedes contar cómo empezaste a leer? Ah, empecé desde muy pequeño, pero uno de mis recuerdos más importantes fue que, bueno, al principio me gustaban las películas de terror y eventualmente un día, estando en un mercado, en un supermercado, pues estaban vendiendo pequeños libros. Y, pues, comencé con, de hecho, con la colección de libros de, con los pelos de punta. Es una colección de libros, creo que la, creo que la editorial era normal, no me acuerdo cuál era la editorial, pero eran libros infantiles de historias de terror que eran recopilaciones y todo. Y, pues, pues, me quedé esa noche, pues, mis padres salieron y me quedé solo, me leyendo el libro de terror en la oscuridad. Y fue una de las escuridades que marcó porque, pues, marcó mi gusto por el terror. Wow, ¿y actualmente qué libros sueles leer? Realmente leo Lovecraft y Edgar Allan Poe, pero, pero me gusta en general, no así cualquier cosa que tenga que ver con lo oscuro y lo tenebroso. Ah, y recientemente, pues, descubrí la, estoy intentando ver y buscar más, este, autores mexicanos y descubrí un autor que hace novelas juveniles y para adolescentes, pero que están muy buenas. Es, eh, eh, Alfonso Sandoval, se llama, y es, y hay una serie de libros que básicamente no tiene nada que envidiarle a otras series, a otras sagas como Harry Potter o Percy Jackson. Se llama Mundo Umbrío y tiene una muy buena construcción de mundo, eh, un personaje es muy entrañable y es muy, es muy interesante y yo recomendaría esa. Súper, lo vamos a buscar, ¿tú escribes? Eh, no, realmente, he estado en algunos talleres, pero realmente no, no escribo, escribo, aunque sí estoy en diseño, estoy estudiando artes y diseño, diseño gráfico. Ah, ¿y te gustaría algún día ilustrar alguna historia? Sí, ilustrar, me gustaría también llegar a ilustrar libros y también ilustrar historias, pues, escribir historias, cómics, escribir libros también es una idea que eventualmente llegara también algún día, pero, pues, sí. Sí, súper, mira, tenemos una librerita de Almadía para ti, las puedes encontrar como Poesía en Voz Alta en redes sociales. Sí, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Estamos con... Carla. Carla, ¿cómo empezaste a leer? Pues, empecé desde la primaria por libros que nos dejaban en la escuela. Por gusto, ¿cuándo fue la primera vez que agarraste un libro? Cuando mi papá me llevó a una librería porque iba a comprar unos libros y uno me llamó la atención y dije, bueno. ¿Te acuerdas cuál es ese libro? Creo que era ¿Por qué a mí? ¿De ahí ya sin frerles? ¿Qué tipo de lecturas haces? Pues, principalmente trata de leer de todo. Ahorita leo como que más de arte por la escuela. ¿Qué estudios? Artes visuales. Ah, súper. Bueno, mira, tenemos una libretita de Almadía para ti. Gracias. Estamos con... Leonardo. Leonardo, vemos que compraste un libro, ¿nos podrías decir por qué lo compraste? Es Cumpes por las Cosas, me lo había recomendado una amiga y pues me gustó mucho la edición. ¿Dónde le gustó? Pues, 180. Ah, y en pasta dura. Y en pasta dura. Son los bellos. Oye, estamos preguntando cómo iniciaste la lectura. Wow. No, pues eso, de toda la vida mi abuelo fue el que me enseñó un meredoso biblioteca. Pues, con eso. ¿A poco? Fue como, me enamoré de eso. Bueno, mi abuelo actualmente ya no puede por la vista, pero él siempre toda la vida fue lector. ¿Nos podrías recomendar un libro que siempre recomiendas? O sea, personalmente un libro que me cambió la vida fue el Diálogos, de Platón, pero... ¿Cuál de todos? No sé. Me gusta mucho la apología. Uy, la apología de Sodo, gracias. Sí, gracias, pero el Diálogos es algo que yo creo que todo el mundo habría oído. Sí, también la apología es de mis libros favoritos. Esta vez es buenísimo. Es bellísimo. Es esta libretita que nos regaló Almadía, para ti, amigo, con separador y toda la onda. Gracias por seguir el contenido. Acher, ¿nos puedes decir cómo empezaste a leer? Fue realmente por una clase de español en la secundaria que empezó con una biografía de una poeta que se llama Guadalupe Amor, que fue lo que me empezó a interesar más en la lectura y más que nada en ella. De hecho, ahorita vine a buscar realmente libros de Guadalupe Amor. ¿Qué hiciste después de que tu maestra te enseñó esto? Fui a buscar, bueno, más que nada en internet, que era lo más fácil. Empecé a buscar poemas de ella y pues me empezó a... A partir de su poesía me empecé a interesar más sobre ella y a intentar leer su biografía y todo eso. Ah, súper. Almadía en tu librero, para ti. Estamos con la poesía en voz alta, ahí adentrito dice. En el primero, en redes sociales, si los quieres buscar. Nuestro canal es de poesía, entonces, está chido. Sí. Súper. Bueno, yo fui en la preparatoria bajo los libros que me pusieron a leer en actuación y en historia del arte. ¿En actuación? ¿Te gusta la actuación? Sí, de hecho estudiamos la licenciatura de actuación. ¿En dónde? Aquí por Niños Héroes, en la Universidad de Londres. Ah, en la de Londres. Sí. Yo la estudié en la... No sé si lo digan. Ah, sí. No. ¿Tú cómo empezaste a leer? Yo empecé a leer desde chiquita porque mi hermana tenía muchos libros y yo no tenía nada que hacer. Entonces, agarraba y me ponía a leer. Y así empezó mi hábito por la lectura. Oigan, ¿les dio clase en Ora Manek? Sí. Sí. Nos está dando clase. ¿Y qué tal? Nos gustó su clase. A mí también me gustaba. Es muy ruda, ¿no? Pero igual. Y bueno, recomienden, es una obra de teatro. Yo creo que sería La Tempestad de William Shakespeare. ¿De teatro? Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, no me veas así. Ay, estuvo en el CCB hace unos dos años, creo que estaba de dos hermanas, que una se llamaba Mango y la otra, creo que Estrella, y se veía como la diferencia de las hermanas hasta que una se perdía y la otra hacía todo lo posible por encontrarla. Y era una obra muy bonita. Ah, súper. ¿Y por qué quieren ser actores? Bueno, yo tengo una preparación desde la secundaria en artes y como que siempre me lleno esta parte de la actuación justamente y la teatrología, por ejemplo. Me gusta mucho la idea de estar en un escenario, poder interpretar varios capeles, todo ese asunto me gusta bastante. ¿En qué año van? En quinto. Vamos en quinto semestre. ¿Y cuántos son? Son ocho. Ah, ya casi año y medio. Súper, miren, nada, nos queda una libretita de Almadía para ustedes. Gracias. Estamos como Poesía en Busalta en todas las redes sociales. Hasta, gracias. Gracias.